Atentos pinchas, ¿cómo andan amigos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, estamos iniciando una nueva entrega. Empezamos a hablar del 2024, algo en los directos veníamos hablando, pero ahora vamos a ir repasando caso por caso porque va a haber una renovación importante de futbolistas y el mercado de pases ya se está jugando, así que quédate prendido hasta el final de este video. Y estamos buscando los 10.000 seguidores, suscriptores en el canal de YouTube, así que por favor suscríbete que es gratis y no te cuesta nada y a nosotros nos sirve para seguir creciendo y apostando para este proyecto. Te tenés que suscribir básicamente para que podamos seguir haciendo videos en el que viene y necesitamos seguir creciendo un poco más para que nos represente algo. Realmente, en serio, es importante que se suscriban. Vamos a empezar a hablar de lo que son los 10 jugadores que tiene estudiantes hoy en el plantel que es muy probable que no sigan en el 2024. Me van a decir, che Andy, pero son 10 jugadores, es un montón. Bueno, hoy estudiantes se entrena con 25, 27 jugadores y si le van a ir 10, bueno, es muy probable porque vamos a ir desmenuzando uno por uno. Empiezo por los obvios, que ya lo venimos contando. Mariano Andújar se retira y Mauro Goselli lo va a anunciar en cualquier momento que deja la actividad o por lo menos deja estudiantes. Entonces, el capitán y el subcapitán de estudiantes, Mariano Andújar y Mauro Goselli, no van a seguir jugando en estudiantes en el 2024. Obviamente que esto es una noticia dolorosa porque nadie quiere que los jugadores y los ídolos se vayan del club, pero también uno entiende que es parte de la vida, es parte del tiempo. Como alguna vez se nos retiró Juan Sebastián Berón, bueno, en este caso Andújar y Goselli nos van a dejar para el 2024. Sigo con la lista, esos son los primeros dos. Ahora vienen nombres tal vez más polémicos, porque hay algunos que ya prácticamente no están jugando, como son los casos de Dejan Berón y Nicolás Palavecino. Son dos futbolistas que tienen realidades distintas. Dejan Berón había estado a préstamo en Central Córdoba, donde había estado justamente con Balbo y cuando Balbo llega a estudiantes en el verano, lo trae a Dejan para que sea parte del equipo o del plantel profesional. Bueno, la verdad que Dejan tuvo muy pocas oportunidades y con Domínguez menos aún, aunque sí tuvo algunos minutos, pero Dejan Berón ya no forma ni parte de la lista de convocados, entonces Dejan Berón va a seguir su camino en otro club en el 2024. Nicolás Palavecino es un caso diferente, había ido a préstamo al City Torque de Montevideo en Uruguay, volvió Domínguez, la verdad que es un jugador que le gusta, pero siente que no está todavía a la altura de tener oportunidades en la primera de estudiantes, si bien lo puso en algunos partidos, ha jugado muy poco. Entonces, lo más probable es que Nicolás Palavecino se sume a la lista y vaya a buscar minutos a otro club. Con esto tengo cuatro ya. La lista sigue y la tengo anotada acá abajo porque son un montón. Otro de los jugadores de las incorporaciones de este año fue Guasone, que llegó de patronato, donde tuvo posibilidad de salir a mitad de año, pero Domínguez lo retuvo porque se iba a ir Muñoz y al final Muñoz no cerró su contrato con Unión de Santa Fe y hoy Muñoz sigue siendo un hombre de los primeros cambios en la zona defensiva porque Lolo está lesionado y también voy a hablar de Luciano Lolo en un ratito nada más. Entonces, Juan Cruz Guasone, que prácticamente no ha sumado minutos en el semestre, muy poquitito, es muy probable que salga de estudiantes, veremos si corta el contrato o a préstamo, aunque estudiantes hicieron una inversión por Guasone, yo creería que va a salir a préstamo. Bueno, es la información que tengo hoy, casi noviembre, pero todo puede cambiar. Lo mismo va a suceder con Ezequiel Muñoz, quien se le vence el contrato y yo no creo que estudiantes le renueve el vínculo, teniendo en cuenta que lo había casi liberado a mitad de año y ahora que volvió Fede Fernández, que está Santi Núñez y está Zahí Romero, bueno, la idea va a ser ocupar esos lugares con los que están y sumar algunos de los pibes que están abajo para el año que viene, en una primera instancia. El estudiante va a querer retener para el año que viene a Fede Fernández, a Santi Núñez y a Zahí Romero y en el cuarto escalafón que siga jugando Nico Fernández y por ahí de sumás algunos de los otros pibes. Eso por el momento. Sigo. La lista es larga. Llevamos Andújar, Bocelli, Guasone, Muñoz, Nico Palavecino y Deyan Verón. Llevo seis. Sigo. Fernando Zucchi. Tiene contrato vigente, hace tres mercados de pases o dos, mejor dicho, fin de año pasado, mitad de este año, que Estudiantes intentó buscarle una salida decorosa al jugador, top tres de los contratos de Estudiantes y hoy suplente juega cada vez que se lesiona a alguno de los mercampistas. O sea, que tiene un contrato tope de gama para el club, no rinde como su contrato lo dice, le tiene que buscar club. Ya pasó el verano, pasó el invierno, a fin de año, Fernando Zucchi es muy probable que le encuentra el club y Estudiantes, como diríamos en el barrio, se lo quiere sacar de silla, pero no es que está todo mal. La verdad que es un excelente profesional, en el club lo quieren mucho, pero sienten que después de que Estudiantes hizo una apuesta muy grande para comprarle su pase a Boca, no volvió a hacer lo que era. Entonces es muy probable que Fernando Zucchi se sume a esta lista de los que se van de Estudiantes para el año que viene. Y ahora llego a la parte quizás que en lo deportivo nos podría tocar un poco, porque hablo de Leo Odoi y el Corcho Rodríguez, Jorge el Corcho Rodríguez. Empiezo por el último, Jorge el Corcho Rodríguez, ya sé dos o tres mercados de pase, que Estudiantes le tiene prometida su venta. Ahora bien, si los representantes que son embajadores europeos, porque tienen una empresa de representación que no es de acá, no traen la oferta suficiente, en su momento había estado algo de Arabia que al final no llegó a buen puerto, pero si el Corcho Rodríguez trae una buena oferta, yo creo que Estudiantes lo va a liberar. Y no digo que Estudiantes va a hacer millones con el Corcho Rodríguez, no, a lo sumo ganará algo de plata y libera un contrato alto, no mucho más. Lo que piensen en Estudiantes es que el reemplazo del Corcho Rodríguez es Santiago el Rusito Azcacíbar, por el cual el pincha le compró el contrato. Y por otro orden, una situación similar es la de Leo Godoy. Leo Godoy no está vendido a Alvesistas, no fue transferido a Boca, no fue transferido a River. En su momento sí lo habían sondeado de River, y él estaba esperando esa posibilidad, a mí me contaron. No ha sido de Boca, no ha sido de Racing, sí tuvo algunas alternativas en Brasil, pero Leo Godoy tiene ganas de hacer una diferencia económica y jugar en el exterior. Eso es lo que está charlado. Ahora bien, volvemos al caso del Corcho Rodríguez. Van a tener que traer una propuesta, por lo menos que a Estudiantes le dejen algo de plata para liberar al jugador. Cuando digo algo de plata no estoy hablando de 2, 3, 4 millones, no creo. No creo que ni con Leo Godoy ni el Corcho Rodríguez Estudiantes haga un negocio redondo, sacándole 5 millones de dólares a cada uno, no. Será algo simbólico para que Estudiantes con esa plata pueda ir a buscar a alguien en el próximo mercado de pases. Y además, el último de la lista es Luciano Lolo. El defensor que llegó de Banfield, que lo trajo Russo Celisky como el refuerzo de jerarquía. La verdad que los Estudiantes están felices. De Lucho, de Luciano Lolo, un tipo muy profesional. Un líder silencioso del plantel. Y hoy la verdad que está en duda su continuidad. Yo si tengo que votar hoy, hoy diría que por años y porque se le termina el contrato, se va a ir de Estudiantes. Pero me parece que si se va Guazones, si se va Muñoz, quizás para el fin de año, le dicen, bueno, Luciano, vení, te quedate un año más con nosotros, acomodó a los pibes, y después vemos qué pasa. Pero, hoy, noviembre, si yo tengo que apostar, y para mí Luciano Lolo se va, pero le dejo una portita abierta y no lo metemos en esta lista. En consecuencia, todos los nombres que nombramos, De Iamberón, Uno de Iamberón, Dos Guazones, Tres Muñoz, Cuatro Zuki, Cinco, mirá, no lo hablamos. Matías Bodoy, Discoteca Bodoy, mirá, ya lo tenía anotado y no lo había hablado. Matías Bodoy llegó a Estudiantes, hizo una apuesta importante por su pasa, le hizo contrato por tres años, tres años, por el cual Domínguez sigue insistiendo, a pesar de haber llegado varias veces en malas condiciones al entrenamiento. Otro de los jugadores que, si Estudiantes puede, se lo va a liberar a préstamo para dejarle lugar a los pibes, pero otra situación que está en veremos, y al igual que Lolo, si tendría que apostar, te diría que se va a ir de Estudiante de la Plata, y me parece que es lo correcto, porque tampoco ha jugado demasiado y encima ha tenido actos de indisciplina. En consecuencia, ahora sí, pasamos a la lista completa, Uno de Iamberón, Dos Muñoz, Tres Guasone, Cuatro Suki, Cinco Matías Godoy, Seis Leo Godoy, Siete El Corcho Rodríguez, Ocho Andújar, Nueve Bocelli, Diez Matías Godoy, no, Diez Nicolás Palavechino, y once Nico Palavechino y Luciano Lolo. Son un montón, son un montón, y veremos qué sucede con Franco Zapiola, otro de los jugadores que, a pesar de sus lesiones, siempre ha estado, y nunca se ha ganado la titularidad, ni ha explotado, como se puede decir. Franco Zapiola, tengo entendido que está haciendo los trámites, si es que ya no los tiene, para ser un jugador que pueda ser comunitario en el fútbol europeo. Ahora bien, va a venir unas grandes ligas para buscarlo a Franco Zapiola, y con esta actualidad es difícil, pero, es joven, tiene, tiene buenas características, entonces, tal vez, sea, el momento de la salida, también de Franco Zapiola. Entonces, hay, doce o trece nombres, dando vueltas, que se pueden ir de estudiantes. Pinchas, los espero en comentarios, y no olviden de suscribirse. Un abrazo grande. Chau, chau.